Vení 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 acá No 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 ¿Qué es mi amor? Es un dinosaurio robot No es un dinosaurio robot Mirá A ver que yo te ayudo Mirá acá, mi amor, acá Ah, lo viste de ahí Ah, pero se mueve No, no se mueve Va, no se ve que eso está Bueno, vamos a armar O le puso así colores Ah, le puso así colores Pilu, ¿te gusta? Si Y sacándote Comunícaselo a tu cara Guarda que se te va a quedar todo ahí en la mesa Mi amor Ahí tenés para armar, mirá Ahí tenés las instrucciones, papi Bueno, papi ¿Te gustó? Si 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 Mirá, así tiene que quedar, eh O como alguno de estos, mirá Podés armar alguno de estos también Y uno Y uno que no se hace Y uno que no se hace Tienes